¿Qué hay detrás de estas acciones ocurridas al inicio del cese al fuego prometido por las FARC? En Cali, voces autorizadas como el académico Olivardo Orejuela y Monseñor Darío Jesús Monsalve no descartan que se trate de un saboteo al proceso de paz. La primera hipótesis es que previo al resurgimiento de un cese unilateral del fuego, uno pudiera esperar, sin ser admisible, que quien va a declarar el cese unilateral del fuego hiciera una escalada demostrativa para fortalecer, entre comillas, a sus voceros en la mesa de La Habana. Es decir, para mandar el mensaje de que el cese no se hace por debilidad, sino que aún se tiene fortaleza. Y la segunda hipótesis, que tampoco es descartable, es que enemigos del proceso de fin de la guerra en La Habana hayan resuelto una especie de pequeño complot o de sabotaje para seguir virando como se está virando la opinión pública en contra del proceso de fin de la guerra de La Habana. Nos han llevado a crear monstruos tan gigantescos como el paramilitarismo, las Bacrín. Lo hemos visto en el aro, lo hemos visto en todas estas masacres que han recorrido al país desde Mapiripán hasta Bojayá. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío Jesús Monsalve, formuló un fuerte cuestionamiento al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, luego de que éste advirtiera que los guerrilleros que desconozcan la tregua unilateral serían borrados del mapa. Esta advertencia del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a las FARC sorprendió al país. Les notifico a quienes no quieran aceptar la paz para Colombia, que la tendrán que aceptar o se verán definitivamente borrados del mapa de este país. Horas después, el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, reaccionó indignado. Yo le pido al señor ministro de Defensa que retire esas palabras. El mapa de Colombia no le pertenece ni a él, ni al gobierno, ni a las Fuerzas Armadas. Es de todos los que hemos nacido bajo este cielo y sobre este suelo. Para el alto jerarca de la Iglesia Católica y defensor del proceso de paz, el pronunciamiento del ministro resulta contradictorio con el desescalamiento del lenguaje propuesto por el presidente Santos. Muy preocupante que un ministro de Defensa civilista, como lo esperábamos que fuera, salga a anunciar tierra arrasada. Las declaraciones de Villegas fueron hechas durante un homenaje a la Fuerza Pública en Bogotá. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que de aquí a noviembre se consolide la terminación del conflicto por la vía negociada. Pero si eso no es posible, estaremos en pie para que Colombia toda sepa que el final del conflicto también es posible por la vía armada. Monseñor, espera que los nuevos compromisos entre las delegaciones de paz del gobierno nacional y la guerrilla de la FARC se cumplan y así se hallan el camino para un acuerdo definitivo de paz en nuestro país. Cientos de casos... Cientos de casos...